Esta es su biblioteca pública, la Biblioteca Regional de Williamsburg, o la WRL. La biblioteca consta de dos edificios, la Biblioteca de Williamsburg, que contiene un gran teatro para programas, y la Biblioteca de James City County. También abarca nuestro equipo de alcance ambulante, que trae servicios de la Biblioteca a la comunidad. Con el servicio de alcance ambulante, la Biblioteca sale a la carretera con programas como clases de alfabetización digital y visitas a escuelas, barrios, comunidades y centros para personas mayores y mucho más. El uso de la Biblioteca es gratuito. Usted puede participar en los programas de la Biblioteca, como horas de cuentos para niños, discursos de expertos, películas, días de juego, o talleres de manualidades para todas edades, sin inscribirse en la Biblioteca. También puede usar las computadoras e impresoras públicas y algunos otros servicios de negocio sin cuenta. Si tiene ganas de tomar restados materiales de la Biblioteca, como libros, audiolibros o DVD, o de usar las colecciones descargables, necesita obtener una tarjeta de la Biblioteca. La solicitud para una tarjeta está disponible en español sobre nuestro sitio web. Usted puede llenar este formulario en casa y después traer su identificación al escritorio de circulación para finalizar su cuenta. La Biblioteca protege la privacidad de los datos de sus usuarios. En cada ubicación de la Biblioteca, usted puede sacar prestados sus libros en el escritorio de circulación o en una de las máquinas de préstamo automatizadas. Las colecciones de la Biblioteca son diversas. En el área de adultos, puede encontrar libros de ficción, libros de no ficción, incluso libros de cocina y de viaje, libros con letra grande, novelas gráficas, películas y programas de televisión sobre DVD, música sobre CD, audiolibros sobre CD y revistas. La mayoría de los libros en español para adultos que la biblioteca tiene son de formato digital. También tenemos colecciones de no ficción, novelas y novelas gráficas para jóvenes. En la biblioteca de James City County, hay un salón solo para los jóvenes con asientos cómodos, juegos de mesa y videojuegos. En el área de niños, puede encontrar libros ilustrados, libros para lectores nuevos, novelas para niños, novelas gráficas, música infantil, películas y programas infantiles, audiolibros, revistas y no ficción, incluso libros de ciencias, historia y biografías para estudiantes preescolares hasta secundarios. Hay una colección pequeña de libros ilustrados y novelas para niños en español en cada edificio. La biblioteca de James City County también ofrece el Kiwanis Kids Idea Studio, un espacio especial de juego y aprendizaje con muchas actividades divertidas que es parte del área de niños. Ofrecemos varias colecciones especiales que puede tomar prestados. En la colección Learning to Go, se encuentran artículos tan diversos como un castillo de madera y un telescopio. Hay rompecabezas, juegos de mesa, herramientas para manualidades, juguetes y tecnología para todas edades. La mayoría de estos artículos se prestan por una semana y todos pueden ser reservados y renovados. Puede sacar de una vez cualquier cantidad de estos kits hasta el límite de préstamo de su cuenta. ¿Tiene ganas de ver su preferido servicio de transmisión con su tarjeta de biblioteca? Reserve un dispositivo tipo Roku o Fire Stick para ver Amazon Prime, Disney Plus y más por una semana totalmente gratis. Estos lectores se prestan por 21 días y vienen con suscripciones a Kindle Unlimited y Everend ya cargadas para que usted pueda disfrutar de libros electrónicos, audiolibros y revistas digitales y más sin costo alguno. También ofrecemos hotspots de wifi móviles que se prestan por una semana y portátiles para usar dentro de la biblioteca. Por favor visite al escritorio de circulación en cualquier edificio de la biblioteca para todos los detalles. Otra prestación de la biblioteca es el Makerspace, un espacio con máquinas de coser y de bordado, impresoras 3D, un cortador láser, máquinas Cricut y más, todo sin costo alguno para el uso del público. Cada edificio tiene un book note donde se venden libros por un dólar o menos, los ingresos del cual se usan para los programas de la biblioteca. La WRL también ofrece varias herramientas para convertir sus fotos, videos y más en forma digital para preservar sus memorias preciosas. Esperamos a usted en su biblioteca pública. Gracias por su atención. ¡Gracias!